Movimientos, programas y grupos escénicos El teatro, elemento sensibilizador y síntesis de todas las artes, ha sido vínculo para lograr objetivos definidos. Desde su aparición en nuestro territorio nacional, entendido a la manera occidental, como vehículo evangelizador, pasando por campañas de alfabetización, de salud pública y de orientación para el mejor disfrute y aprovechamiento de bienes comunitarios. Rememoremos el teatro obrero. La Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM, fundada en 1918, a un lustro de este acontecimiento, percibió la necesidad de tener mayor acercamiento con los sectores laborales y para este fin, en 1923, creó el cuadro dramático de la Casa del Obrero Mundial con propuesta y coordinación de Felipe Leija Paz. Su propósito fue realizar una profilaxis social y oponer resistencia al teatro burgués y sensiblero que publicó el 29 de octubre de 1923. El teatro obrero, en mi concepto, vendrá a ser el encargado de modelar y preparar el carácter de nuestros predecesores en la lucha de clases, ya que su influencia será palpable en la orientación del carácter de estos cuando se llegue a contar con este importante vehículo de enseñanza objetiva. Contribuyendo a formar hombres fuertes, viriles e inteligentes, capaces de hacer frente a los problemas de orden colectivo que se les interpongan en la marcha progresiva de las colectividades humanas, dando a los elementos que nos preceden en la lucha la clave que les indique un derrotero seguro en cuya meta llegará a encontrarse, tarde o temprano, la verdadera felicidad de los futuros habitantes de este planeta que se denomina Tierra. En resumen, Podemos, como medio de cultura y propaganda obrerista, debemos apoyar sin vacilaciones de ningún género, sin temor a la crítica malintencionada que en estos casos no falta, con un optimismo que no deje lugar a dudas y objeciones, la fundación del verdadero teatro obrero. Un teatro que infiltre hasta lo más apartado de nuestro ser palpables sentimientos de fraternidad y amor para nuestros hermanos de miseria. De un teatro que se convierta en delator de nuestros dolores, de nuestras angustias y necesidades. Así como también un teatro que, por medio de sus irradiaciones artísticas, nos haga comprender cuáles son las satisfacciones a que tenemos derecho y el cual nuestro papel y deberes para con el conglomerado de que procedemos. Es, por lo anterior, por lo que vería con gran entusiasmo y regocijo el que se diera verdadero impulso por parte de nuestras organizaciones obreras a los pequeños grupos de aficionados que, ni con mucho, no responden a las exigencias de la magnitud que encierra el ideal de poseer nuestro teatro obrero. El que en un futuro no muy lejano podría ser un medio educativo que honrará a nuestra siempre respetada organización. Las primeras funciones fueron en el Teatro Arbeu, con La Ola, de Antonio Mediz Bolio, el año de su fundación, con obreros que hacían su debut como actores. El elenco fue Leobardo P. Castro, Rebeca Sánchez, Manuela Barrio Nuevo, Felipe Leija Paz, María Aguilar, Viuda de Suárez, Catalina Suárez, Alfonso Lara, Sebastián Balderas, Ignacio Gutiérrez, Edmundo González, Humberto Puebla y Cayetano O. Robledo, bajo la dirección del actor Salvador Campa Silicio. Siguieron en 1924 el Idealista y Tierra Muerta de Arturo Manzanos, El secreto de E. Rosales e Hijos del Pueblo. Este cuadro de actores obreros fue disuelto al año siguiente debido a que Campa Silicio fue ultimado a balazos cuando pretendía huir tras robar una urna electoral. Hagamos una parte. El 10 de julio de 1924, este director fue juez integrante de un triunvirato con reconocida honorabilidad sindical para juzgar a la actriz catalana María Tubau por no cumplir los contratos con sus artistas en materia económica, entre otras acusaciones. Por tal razón, pagó una corta multa y se le prohibió trabajar por siete días en la Ciudad de México. En 1957, Fidel Velázquez, secretario de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, decidió lanzar un concurso para obras de teatro social referente a dramaturgia con tres premios, el primero de $3,000 y la representación de la obra, el segundo por $2,000 y la puesta en escena y el tercero por $1,000 y el estreno de ella. Resultó ganadora Margos de Villanueva con Taller de Costura. El segundo lugar lo obtuvo Diódoro Romero Caballero de Teciutlán, Puebla, con la obra Una familia de mi barrio. Y el tercer lugar fue para Fe sin fronteras de Vicente Mar Miranda, miembro de la sección 7 del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cemento y Similares de la República Mexicana, con radicación en Estación Vito, Estado de Hidalgo. El Teatro Carrillo Puerto, con aforo para 500 localidades, estuvo ubicado en la calle Vallarta, en el número 9, en la Ciudad de México, en el edificio de la CTM, inaugurado el 22 de agosto de 1957, con Taller de Costura, dirigida por Beatriz San Martín de María y Campos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!